Radio Universidad de Chile presenta Herencia y coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto. Bien, nuestra invitada de hoy es Isabel Caguas Esturillo. Ella es grabadora y pintora. Es además integrante de la directiva del Taller 99. Bienvenido Isabel, gracias por concedernos esta primera o segunda entrevista. Muchas gracias a ustedes por metirse el plato conmigo. Gracias. Sí, quizá tendríamos que explicar un poco que tuvimos una primera entrevista que por alguna misteriosa razón se borró del sistema y entonces le hemos pedido a Isabel que nos conceda una primera entrevista, segunda entrevista. Bueno, quizá voy a tener la oportunidad de mejorar algunas, pero quizá la espontaneidad de hago otras se va a perder. Pero bueno, no, igual va. Gracias igual por invitarme de nuevo. Bien. Isabel, Taller 99, grabadora y pintora. ¿Cómo es el recorrido para llegar a ser una pintora, grabadora y miembro de un Taller 99? Ya, bueno, un recorrido largo. Yo ya tengo 51 años, así que estudié arte, licenciatura en arte en la Universidad de Chile y mi especialidad fue grabado. ¿Y cómo fue que accediste al grabado? Bueno, por las cosas de la vida, que de repente tuvo un muy buen profesor de dibujo que él creyó que mi tipo de gráfica que yo tenía iba a ser buena en grabado. Entonces yo, sin tener idea de lo que era grabado, llegué a grabado. Y llegué única, porque en el fondo todos mis compañeros fueron a la especialidad de pintura o a la de escultura. Así que llegué sola a la especialidad y fui muy regaloneada en los años que estudié ahí, porque tenía maestros que estaban muy generosamente entregando todos sus conocimientos. Así que fue una buena decisión, después de todo. Y en el fondo, como yo ya había tenido como las herramientas básicas en primero de pintura, dije ya, voy a desarrollar una técnica que es difícil de aprender, con estos maestros, aprovechando estos maestros y el taller de la universidad. Y pintura lo podía desarrollar en mi taller personal en mi casa, en el fondo. Entonces así fui con estas dos cosas. Isabel, ¿qué significó para ti ser protagonista? Porque acá eras protagonista con todo este elenco de maestros, ¿no? Bueno, era un poco difícil. Uno piensa que al tener tantos maestros la cosa se te va a dar fácil, porque en el fondo están dedicados a ti, pero al contrario, confunde mucho. Yo estaba en la búsqueda de mi imagen, además de aprender una técnica. Entonces en el fondo, claro, todas las personas tienen distintas maneras de ver las cosas. Entonces estaba trabajando, yo venía a uno y me decía, cambia aquí, esto va súper bien, o qué tal si te propones esto. Después a la media hora llegaba el otro, me decía otra cosa, y después a la media hora llegaba otro. Entonces al final lo que tuve que hacer es sacar mi propia imagen y que ya no me importara nada lo que me dijeran ni nada, y independizarme. En el fondo tener todos estos profes hizo que me independizara y que no dije ya, no le voy a hacer caso a nadie, no solamente tengo que estar segura que en el fondo lo que estoy haciendo es verdadero, cosa de poder defenderlo. Y lo mismo con la imagen, o sea, con la técnica de grabado, porque en el fondo la técnica, cada persona tiene su manera de hacer, por ejemplo, litografía, y es la misma cosa. En el fondo uno te dice así, du la sí, el otro te dice así, du la sí, y al final no te queda otra que descubrir como tu propia forma. Exacto, sí. Y el grabado, ¿cuál es la técnica del grabado? Cuéntanos un poquito. En grabado hay muchas técnicas distintas. Ya, ¿de qué se trata el grabado? El grabado en el fondo es conseguir una imagen en papel indirectamente a través de una matriz. Uno desarrolla una matriz. Una matriz. Una matriz, y esta matriz te da originales múltiples. Por ejemplo, en silografía, la matriz es una madera, que es una talla con una gubia. Ya. Entonces, uno entinta la superficie de esta madera, pones un papel y el papel recoge la tinta. Ok. Entonces uno puede sacar varios ejemplares, puedes hacer una edición. Ok. En calcografía o hueco grabado. ¿Hueco grabado? Sí, aquí uno usa el hueco, tal como lo dice la palabra. En el fondo uno tiene una matriz de grabado que le haces una incisión, ya sea con un buril o indirectamente trabajando con ácido, ácido, percloruro o sales. Y uno entinta el hueco donde hiciste esta incisión en el fondo, pones un papel y lo pasas por un tórculo o una prensa, con mucha presión. Y entonces el papel se mete dentro de este surco y recoge la tinta. Y es como tener una foto del vacío. Exacto, sí. Es como el... ¡Qué potente! Y litografía es que es la técnica que yo enseño aquí en el taller 99, que es una... uno usa una piedra litográfica, dibujas con grasas y ácido, haces un proceso químico y también se entinta. Se pone un papel, se pasa por la prensa y tienes tus ejemplares. En el fondo uno tiene originales múltiples, uno igual al otro, pero sacados de esta matriz. ¡Qué potente! Lo lindo es que uno trabaja indirectamente en otra cosa, en otro material. Es como trabajar en espejo. Sí, tiene también algo con la tridimensionalidad, porque tú trabajas la tridimensión en esta matriz para hacerla, crear estas imágenes. ¡Ay! No, es grabado, es... bueno, es uno de mis... de mis pasiones. Es una de tus pasiones. Sí. ¡Qué potente! Sí, sí. Isabel, ¿cómo convive esta pasión con otras pasiones de la vida? Bueno, ¿te refieres a los tiempos o a qué te refieres? A lo que tú eliges. Bueno, creo que he sabido llevar todas las pasiones bastante bien. Hay momentos en la vida. De repente son los de la producción en que me he podido concentrar y trabajar. Ya. Otro llega en los momentos de la crianza. Entonces ahí a lo mejor la creación pasa a ser nocturna, porque en el fondo es el único espacio que tenís para trabajar. Ya. Yo creo que las he podido ir conciliando todas bastante bien. Ok. Sí. ¿Y qué número de hija eres, Isabel? Yo soy la segunda. ¿De cuánto? Somos cuatro. De cuatro. Sí. Tengo una hermana que estudió estética, filosofía y estética. Ahí vengo yo. Después mi hermano Daniel, que es sociólogo. Y el más chico que es psicólogo deportivo. Perfecto. Bien variado. Y en ese sentido, ¿tus padres? Bueno, mi papá, ingeniero, civil, hidráulico. Mi mamá, orientadora familiar. Siempre me apoyaron. En el fondo, ellos eran súper entusiastas en que yo estudiara arte. Y hasta el día de hoy apoyan, la casa familiar está llena de cuadras, no caben ni uno más y mi mamá siempre quiere nuevo. Tengo, creo que parte de mi talento viene de ella. Ella debería haber estudiado arte también. Mamá. Sí. Y en tus relaciones con tus hijos, ¿ellos son como, les gusta el arte? Les gusta y son bastante buenos, pero los tres son científicos. Yo ya los tengo identificados. Creo que ninguno se va a dedicar a esto. Pero igual creo que en el fondo, a pesar de que uno elija un cierto camino en la vida, tiene que dejar las ventanas a desarrollar otros talentos también. Entonces yo creo que voy a empujarlos a que, por ejemplo, Antonia es súper buena, la del medio. Ya. Pero la ciencia la tira también. Entonces yo digo, ya no voy a presionar ni nada, pero no quiero que dejen de apreciar el arte, de visitar las exposiciones, de quizá trabajar un poco. Sí. Isabel, ¿y qué función ha cumplido? Es como, sin duda, que es como tu pasión y tu dedicación. ¿Cuál sientes tú que es la función que ha cumplido el arte en el desarrollo de tu vida? Bueno, ha cumplido la función de hacerme una persona feliz. Sí, yo creo que eso, yo realmente siento bien seguido que soy una persona feliz. Y creo que en parte es porque, por esta carrera que opté seguir en el fondo. Yo siento felicidad cuando creo, en el fondo, me asombro cuando veo los resultados de algo que estoy en proceso. Yo creo que, ¿qué más función que eso, no? O sea, me parece extraordinario. Y el Taller 99, ¿cómo entra en tu vida? Bueno, otra pasión. Otra pasión. Entró, yo ya llevo 30 años, este año cumplo 30 años de que llegué al Taller 99. Llegué, sí, harto, es como la mitad de la vida del Taller 99. Imagínate. Que el año pasado cumplimos 60. Bueno, llegué, llegué como para hacer clases de litografía. ¿Ya? Cuando Nemesio estaba, así que... ¿Nemesio Antunes? Sí, Nemesio Antunes, el fundador de este taller. Él fundó el taller. Sí, sí. En el fondo, él trajo este sistema de trabajar el grabado en un lugar colectivo que estaba abierto a todo el que necesitaba el grabado. Lo que pasa es que en ese tiempo el grabado solo se podía aprender o trabajar en las universidades. Ah. Entonces, él trajo una prensa, el tórculo. ¿Tórculo? Un tórculo, esa es la palabra. Ya. Y invitó a sus amigos a un espacio que tenía en su taller a enseñarles y a gozar el grabado. Ya. Y, bueno, yo llegué para hacer clases de litografía y... ¿Al taller? Al taller. ¿Ya fuera de la universidad? Sí, no, ya estaba... Sí, yo ya estaba titulándome. Ajá. Pero el taller estaba ya fuera de lo académico. Sí, sí. El, bueno... Académico universitario, digo. Sí, sí, sí. El taller, en ese momento, cuando yo ingresé, estaba ubicado en la Casa Larga. Nemesio había vuelto de Europa y estaba refundando el taller nocturno. Entonces, lo inauguró nuevamente en la Casa Larga y ahí llegó una prensa de litografía y ahí entramos el Rafa y yo al mismo tiempo. Y él empezó con las clases de grabado y yo con las de litografía. Y de ahí he estado... Yo he viajado harto, me he ido por periodos largos, pero siempre estaba en contacto con el taller. O sea, siempre he participado de las exposiciones o mandaba mis cosas. Nunca me desentendí. En el fondo era algo que yo... Era como mi lugar aquí en Chile, en el fondo. Y después volví y yo me empiezo a trabajar. Que es la directiva, mucha gestión, se organizan exposiciones. Ok. Es como dándole vida al taller, ¿no? Como en el movimiento, como... Sí, es que este taller es como que uno no necesita darle vida ni nada. Es como que solo. ¿Vive solo? Sí, sí. Ok. Sí, es como que siempre pensamos que ya este año ya no vamos a hacer menos cosas porque cada año es una locura de exposiciones y todo. Y siempre llegan más cosas. Y al final son todos proyectos lindos que uno no puede... No puede decir que no. Genial. Estamos fritos. Ah, estamos fritos. Entonces uno deja, yo por lo menos en mi caso, he dejado de trabajar a veces en mi obra propia, pero esto otro también me gusta en el fondo. La gestión y que cuando hacemos una exposición resulta increíble, eso también me hace feliz. Así que no... Sí. Así que no... Isabel, ¿y tu historia de docencia, de académica, de maestra? Bueno, mientras estaba en la universidad, empecé a hacer clases en institutos, bueno, y aquí en el taller, tratando de, bueno, de ganar la plata de alguna manera. He hecho clases de dibujo en la Universidad Finisterra, en el Duoc, en carreras de diseño. Pero la verdad que lo que más me gusta, por supuesto, es enseñar la técnica que me gusta, que es grabado y litografía, particularmente, que es lo que hago acá. O sea, pero has sido docente de muchas áreas del arte, como... Sí. Genial. De dibujo, bueno, en los institutos uno, por ejemplo, en el Duoc, hice muchos años dibujos, lectivos de joyería. ¿Joyería? Sí, también. ¡Qué precioso! Sí. ¿Ya? Sí. Pero en el fondo, al final, decidí, porque en el fondo, ahí como que sentía que se me estaba yendo mucho el tiempo en, en... A ver, como en el fondo, es como perder foco. Sí, exacto, exacto. Entonces, cuando ya llegan los niños, uno piensa ya, el tiempo es más escaso, entonces uno toma decisiones que en el fondo, ya. O sea, si quiero seguir haciendo grabado y haciendo clases y todo, tengo que decidir qué es lo que... ¿Qué voy a soltar? Claro, claro, exacto. Así que solté las clases en los institutos y ya me dedico a las clases de acá y ya con eso... Perfecto. Sí. Tú dices, cuando llegan los niños, como cuando nacen tus hijos. Sí, exacto. Sí, sí. Sí. ¿Y cómo fue para ti el nacimiento de tus hijos? Bueno, un cambio grande, eso que dicen que en el fondo a uno le va a cambiar la vida. Es cierto. Es verdad. Es verdad. Sí. Y que uno ya no se deja, no se deja de preocupar hasta que... También es verdad. Hasta que crecen y todo, parece que es verdad. Así que ese cambio igual es grande. El pasar a ser un individuo libre, a tener dependientes, es fuerte. Pero yo creo que también lo he tomado bien. Hemos criado bien a los niños y los hemos hecho independientes. Así que también estoy tranquila que en el fondo, con su independencia, yo también estoy logrando la autonomía. La autonomía. Bien. ¿Y qué significó para ti ser una mujer artista? A propósito de conciliar todas estas cosas, ¿cómo te lo viviste, Isabel? O sea, mira, igual bastante bien, con un esposo bastante cooperador, fuera de lo normal, típico chileno. Ok. Yo creo que también ayudó mucho el que viviéramos fuera, bastante, bastantes años, porque en el fondo, acá, no sé, como que los hombres siguen como anticuados. En el fondo volvimos y, bueno, y su cooperación ha sido súper importante, que en el fondo yo ya no resiento esta como diferencia de género. Lo que muchas mujeres artistas deben estar sintiendo. Perfecto. Yo, el otro día estaba pensando, la mayoría de mis compañeras de la universidad eran mujeres, de mis compañeras eran mujeres. Pero de los que realmente sobresalieron y los que están exponiendo y los que están vigentes son hombres. En el fondo ellas se perdieron por el camino. Se perdieron el camino. Sí, no sé, así que hay que conciliar. En ese sentido, es como en tu pareja, como que se hacía cargo también de las labores domésticas, de la crianza. Sí. Es como se repartían. Sí, bastante equitativo. O sea, hay seis días equis que yo estoy acá y él necesita ir a buscarlo. El parte, o sea, no, no, si hay que ir al supermercado, por supuesto que él va. Ok. Y si hay que cocinar algo, porque yo me estoy quedando más tarde en el taller, él lo hace y sin alegato. Así que, muy agradecida. Muy agradecida. Pero bueno, también eso tiene que ver como uno a, como en el fondo los fundamentos, como uno empieza a vivir pareja, en pareja en el fondo, como lo acuerda que uno llega. Sí, sí. Bien. Y en esto de irse perfeccionando en el trabajo artístico, ¿cómo te lo viviste eso, Isabel? Los viajes, la creación. Bueno, es poco a poco en el fondo, día a día, uno va en el fondo, en arte o en pintura, como que yo no sé si es perfección en lo que uno va avanzando, sino como en el resultado, si tú has logrado expresar lo que querías en el fondo. Porque ya no hay como técnica, no hay como, sino en el fondo que el resultado, tú cada vez estés más contenta con lo que estás solucionando. Pero no sé si es perfección lo que es. Estoy tratando de buscar la palabra. Genuidad a lo mejor, que sea... Que el reflejo sea lo más parecido a lo que internamente va emergiendo. Exacto. Algo así. Exacto. Sí. Sí. Y eso, el trabajo, es como, tiene que ver con la constancia. ¿En qué se observa que hayan como artistas que tienen más o menos talento? Por ejemplo, si yo veo una obra, ¿cómo puedo darme cuenta que esa obra pertenece a un artista talentoso? Ah, bueno, es que, bueno, el arte es muy subjetivo, en el fondo. Yo creo que todas las personas, en el fondo, te vas a emocionar más con un cierto tipo de arte, y otros se emocionarán con otro. Pero, en el fondo, es como tú te conectas con lo que estás viendo. Perfecto. En el fondo. Entonces, es difícil saber quién es talentoso, quién no. Es más bien claro, qué es genuino. Qué es genuino. Sí. Qué interesante. Es interesante a propósito de la percepción de lo genuino. Sí. Pero vamos a irnos a una pausa y seguiremos conversando en unos momentos más. ¿Te parece? Te parece. Muy bien. Bueno, aquí estamos de regreso. Isabel, y yo quisiera retomar con esto de lo genuino. Isabel, porque, ¿cómo percibes tú en tu estudiante cuando sus imágenes, las imágenes que emergen, además emergen al revés, en este espacio, son desde lo genuino? Yo creo que, bueno, sus caras es el primer indicio cuando una persona ve feliz con lo que está haciendo. Ok. Uno se da cuenta que ya es algo que le está viniendo de su espíritu, que no, en el fondo. Esa es la primera cosa. A veces no estará bien solucionado, a lo mejor en términos de dibujo y todo eso. Entonces ahí uno empieza a ayudar a que este inconsciente salga lo mejor posible en el fondo. Pero eso es lo que uno pelea constantemente, que la imagen que ellos están desarrollando sea propia, que no sea copiada, que no esté de moda en el fondo. Ok. Es esa la cosa que uno... Es como la expresión del espíritu en la obra. Sí, sí. Y la tendencia es a repetir determinados patrones, la tendencia es a seguir al maestro, es como tratar de complacerlo al maestro cuando estás como con estos estudiantes que recién comienzan. No, o sea, bueno, es que depende de dónde estás haciendo clases. Ya. Aquí en el taller ya eso como que no pasa, porque muchos ya son adultos, en el fondo, que ya tienen bastante claridad a veces de lo que quieren. Pero a veces hay, claro, hay modismo en el fondo. Hay tipos de hacer las cosas que en el fondo uno tiene que chasconearlo un poco para que cada uno tenga su individualidad. Y cuando uno ve aquí la exposición de los alumnos en el taller, cada uno tenga su sello propio. Que en el fondo no se note que son alumnos D o... Ah, genial. Que a veces pasa eso, que en el fondo hay maestros que tienden a enseñar que los alumnos desarrollen o solucionen a la manera de ellos. Ok. Porque eso pasa mucho, es fácil así también en el fondo, porque es más fácil el camino, es más rápido. Claro. Como llegar y como copiar en el fondo. Claro. De algo que ya está bien solucionado. Demá. Entonces es más largo este otro camino, pero es genuino, volvemos a la palabra. Genuino, sí, qué bonito. Y en tus propios paisajes. ¿Serás genuino? ¿Qué emerge desde lo genuino, desde...? Ay, mi paisaje. Tus paisajes. Bueno, es la imagen que empecé a desarrollar desde la universidad y con un personaje principal, que este árbol, un árbol que va cambiando según las estaciones que esté viviendo. Ok. Es un autorretrato, que en el fondo uno va viendo... Ay, qué difícil la pregunta. Bueno. Son los paisajes interiores. Son paisajes interiores. Con ventanas, con días, noches, amanecidas, tormentas, fecundidades, soledades, desiertos solitarios, azules profundos. Ay, es el paisaje interior. El paisaje interior. Sí. Sí. Y ese es un paisaje que comienza a desarrollar desde los comienzos y va evolucionando. Sí. En el fondo hay... Empieza... Este paisaje empieza por... A ver... Voy a tratar de explicar cómo yo... En el fondo yo me enfrento a... Yo no trabajo con bocetos, por ejemplo, para hacer un grabado ni una pintura. ¿Y se usa trabajar con bocetos? Sí, muchas personas sí, porque... Por ejemplo, en el caso de grabado, que la imagen se te invierte. Sí. A veces las composiciones cambian mucho y no resultan. Ok. Porque hay pesos visuales que no resulta si la imagen se invierte. Yo... A mí no me importa eso. Ya. Al contrario, gozo esta cosa de... ¡Guau! Cuando se da vuelta y hay una nueva... Es una nueva creación en el fondo. Ok. Porque yo la trabajé para un lado y resulta que para el otro lado es otra cosa. Ajá. Entonces trato de no trabajar con proyectos porque además en un proyecto uno trabaja con frescura, por ejemplo, que después no vaya a lograr porque va a estar asustada, que no te estás asustando igual que tu proyecto y al final le digo ya, ¿para qué? Mejor lo hago, lo trato de hacer suelto al tiro en la tela o en el grabado mismo. Ya. Sin boceto. Sin boceto. Sin boceto. Sin boceto. Lata, no. No. El boceto que a veces está en mi cabeza, un poco. A lo mejor de algo, de una idea que quiero hacer. Pero tampoco, tampoco. Porque la voy construyendo a medida que la voy trabajando. Perfecto. Y va cambiando, va cambiando mucho. Ajá. Y trato que sean rápidos, de solucionar las imágenes rápido. Porque si un dibujo me demoro, un dibujo en una piedra me demoro tres días, ya va cambiando. Ya soy otra, de un día a otro soy otra. Sí. Entonces, no. También soy rápida para pintar y para trabajar. Y entonces trato, en la primera instancia, de que la imagen no pase por la cabeza. En el fondo trato de que de mi inconsciente pase a la mano y de la mano al papel o a la pintura o al grabado, en el fondo. Genial. Y una vez que tengo como el esqueleto de la imagen, quizás ahí empiezo a meter cabeza y dije ya, esto va oscuro, esto es negro, esto podría a lo mejor ser de este color, esto otro. Pero en el fondo, el esqueleto siempre es algo como inconsciente. Ah, qué potente. Sí. Y en el inconsciente, ¿qué efecto tiene para ti la historia? La historia familiar, la historia de los erigens, el linaje. Sí, seguramente en estos paisajes, a veces desérticos, debe salir algo de mi genética, el inconsciente colectivo, no sé, soy nieta de palestino, mi abuelo nació en Belén. Así que, este quizás es esta creación, este paisaje que tengo, inconsciente, debe venir, debe tener mucho que ver con eso. Una manera de ser parte. De ser parte. Sí. ¿Y la abuela? La abuela también árabe y también palestina, pero una generación anterior en el fondo. El abuelo, o sea, ella ya había nacido, nació acá en el fondo. Ah, ok. Sí. ¿Y el abuelo vivió acá? Sí, vino bien chico. Ya. Pero, en el fondo, llegó de Palestina cuando estaba junto con sus otros hermanos. Ajá. Y fue, 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 fue duro, muy duro para ellos, pero lograron armar familia aquí y, sí. Ok. Y, estos árboles que emergen y van evolucionando, ¿cómo, cómo lo significa el mundo de, estaba pensando en las exposiciones y la crítica? Ajá. Ah, estos árboles, sí. Sí, es divertido porque, en el fondo, ya la gente reconoce en el árbol, a mí, como su creadora, en el fondo. Ajá. Entonces, como que, la misma Roser Brut dice, ah, tu árbol, ya sabes, es como irrepetible, es, es único. Y, y es, es divertido como la gente va haciendo, eh, el seguimiento de como él va evolucionando. Un tema, sí. Sí. A veces, he peleado con el árbol, le digo, no, ya voy a cambiar, ya estoy, ya está la tusa. Ay, ¿por qué? Y no, vuelve a salir, vuelve a salir. Y vuelve a aparecer, y vuelve a instalarse. Entonces, de repente, necesito, a lo mejor, el elemento vertical. ¿Cómo nace el árbol? No sé, fue así como, eh, bueno, hay como una, eh, cuando empecé a trabajar con el árbol, con el paisaje y todo, y, como que empecé a investigar qué simbología tenía, qué... ¿Cuándo ya había salido el árbol? Claro, sí, porque en el fondo dije, ¿y qué, de dónde viene esto? Como, ¿qué significas tú acá? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué no, eh, por qué no hago algo abstracto, en el fondo? ¿Por qué el paisaje me está...? Bueno, y empecé a tratar de investigar por qué, entonces, empecé a leer sobre la simbología, y dije, ya, es algo que me gusta, o sea, me gusta todo lo que encontré sobre esto, y dije, ya, no voy a averiguar más. No averiguo más, no más. Yo prefiero que, que sea, que la persona que lo vea, tenga su propia conclusión. Y relación con él, ¿no? Sí, claro. Pero, de haber aparecido porque necesitaba una verticalidad en la composición que estaba haciendo, y ahí seguramente empezó a salir. A lo mejor, de repente, me asustaba tanto trabajar algo abstracto, que quizás en alguna parte de la obra incluía esto que me afirmaba la tierra. A lo mejor, decía, porque si tú ves mi obra, en el fondo son composiciones, o sea, si tú sacas el árbol, que es algo totalmente abstracto, y al ponerlo, tú ves un paisaje, entonces, dirige un poco, a lo mejor hay que... Entonces, igual, creo que ayuda a las personas que no están acostumbradas a ver arte, a veces que se asustan cuando es algo abstracto y tratan de entenderlo, y a veces con el sol o este de ver un pequeño árbol por ahí, ya, como que se tranquiliza, a lo mejor, mira, ponte tú que a lo mejor algo así. Pero debe ser, claro, mi conexión a tierra. La conexión a la tierra, a las raíces, ¿no? Sí, exacto. Isabel, y esto es como el árbol emerge como un elemento auténtico de tus paisajes internos que se plasman en esto, ¿no? Como las matrices. Yo pensaba en esto de los espacios creativos, los espacios creativos, en términos de la temporalidad, así como un espacio para crear. ¿Cómo te lo has vivido tú en términos de los femeninos? Me quedé con las mujeres que se pierden, ¿no? Ah, sí. La concentración, esas cosas. Es que sí, en el fondo, en arte, uno necesita periodos largos de concentración, en el fondo. No sirve un par de horitas en la mañana, en el fondo uno necesita para que salga algo genuino, en el fondo. Tú tienes que estar trabajando mucho rato porque vas modificando una imagen, vas peleando contigo mismo, de repente borras y todo eso. Entonces, yo diría lo más importante es conseguir continuidad, horas de trabajo, en el fondo, de largo. Y eso es difícil de conciliar siendo mujer, en el fondo, porque uno está pendiente, que es el turno, que ahora tengo que ir a buscar al hijo. Me llamaron, que se cayó, lo tengo que llevar a la clínica porque se... Oh, tengo que ir, chuta, que no hay comida en la noche, va a ser, tengo que pasar al supermercado. Entonces, como que todas esas cosas... Van interfiriendo. Sí, como que a uno no la dejan concentrarse bien. Entonces, creo, como decía la Virginia Wolf, que uno debería tener un cuarto propio. Muy importante para las mujeres creadoras, en el fondo. Y entonces, si a lo mejor no lo tienes, a lo mejor conseguir una residencia o algo así que te saque de tu... Cotidaneidad. Exacto. Yo tuve la suerte, hace dos años ya, o hace un año y medio, de tener una residencia creativa en China. Ya. Fui invitada por un taller de grabado, en que en el fondo me invitaron a que yo solo hiciera grabado, me incluía la comida, o sea, nunca tuve que pensar que ni siquiera comí, porque iba a una cantina y el plato estaba listo. Ya. Tuve... Podía acceder a este taller las 24 horas del día. Ya. Tenía un taller propio. Y crear litografías, piedras, piedras, y tenía editores que trabajaban, además, la parte de la edición, para mí. Ah. Entonces, eso ha sido uno de los regalos más grandes de la vida. Ay. ¿Y cómo llega ese regalo, Isabel? Fue porque hubo, a través de una firma, que la presidenta, Bachelet, firmó con China, para empezar, como unas relaciones comerciales. Vino una comitiva de chinos y invitaron al taller 99 a que fuéramos a una exposición, en el fondo, donde ellos daban a conocer distintos aspectos de su cultura y de su economía. Y en esta exposición nos conectamos con el director de este taller. Y ese es un taller... Lo que pasa es que estos chinos en Guadalán, existe este... es como un pueblo dedicado al grabado. Donde existe el museo del grabado más grande del mundo. Ya. Y este taller que todo el mundo quiere ir. Porque, o sea, como les explicaba, o sea, tener estas posibilidades que, en el fondo, trabajar y... Y dedicarte nada más a eso. Entonces, es... Yo diría que cada grabador, y sobre todo mujeres, deberían ir. Uno vive en una casa china, antigua, de hace 400 años. Entonces, estás como inmerso en una cosa totalmente... Como en otra matriz. Exacto, sí. Entonces, te puedes hacer una rutina muy rica de trabajo. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Tres meses. Tres meses. Y esa... Bueno, en el fondo, además, uno hace... Uno crea... Hace, por ejemplo, yo hice nueve grabados distintos. Y las ediciones, ellos se quedan con parte de estas ediciones. Ok. Con parte de lo original, ¿no? Sí, exacto. Y yo llegué acá de vuelta con muchos... Muchos originales más. Muchos originales más. Y lo bueno es que ellos, la obra que queda allá, la empiezan a mostrar. Por ejemplo, hace poco hicieron una exposición de mujeres grabadoras en el Museo Tanto. Entonces, allá mandan la obra. Entonces, como que en el fondo, además, uno sigue relacionado con ellos y te consideran para la exposición. Bueno, además, se me había olvidado. Antes de empezar la residencia, hubo un congreso en este museo. Y ahí yo representé al taller 99 y mostré quiénes éramos. Y había muchas directivas de distintos otros talleres similares al taller. Entonces, en el fondo también se hizo una relación muy interesante con pares. Y uno aprendía como otros talleres han solucionado los problemas que también nosotros tenemos. Así que fue un viaje increíble. Increíble. Sí. Como de múltiples aprendizajes, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, a uno le queda gustando esa cosa y digo ya, cuando empieza a faltarme el tiempo de creación, me inventaré otra residencia y me escaparé otro tiempo. Pero eso, son los momentos de larga concentración que eso es como lo difícil, que uno no tiene mucho. Muchas de las exposiciones que yo he hecho individuales, las he trabajado de noche a veces. Porque es el único momento que uno no tiene interrupciones. Demandas, exigencias, ¿no? Claro. Y voy a estar tranquila sin que... Sin que mamá... Porque suena el teléfono, pero... Pero sí, pues ya tampoco da mucho el cuerpo para estar trabajando tanto de noche. Ah, seguro. Isabel, y en esto de las exposiciones, ¿cuál es tu relación con el éxito? Bueno, al principio, cuando uno empieza a exponer las primeras exposiciones, uno está muy nerviosa, en el fondo. Siempre estás pensando qué hay, es decir, a la persona voy a gustar, voy a vender. Y ya la última que hice... ¿Sí? ¿Qué fue? ¿Cuándo? El año pasado, en la Universidad Talca, en el centro de extensión aquí, que fue de pintura, sí. La última grabada fue acá en la Galería del Taller, pero esta fue de pintura. Y como que dije, qué rico, ya no me dieron nervios. ¿Ya? Ya como que dije, qué seguridad, qué rico, que ya... Ya, si no gusta, no me importa. Yo estaba feliz con el resultado y ya eso me bastaba. Ah. Y, bueno, debe ser la edad, pues ya que uno ya... O la experiencia. O la experiencia o que realmente ya... Sí, sí. La madurez. Entonces, bueno, no sé si... Bueno, eso es éxito para mí. Eso es éxito. Eso ya lo consideré que había. Qué bien. Una buena exposición, Miguel. Una buena exposición. ¿Y qué significa para ti la crítica? Bueno... O cómo ha sido tu relación con la crítica. Sí, bueno, desde mi primera exposición, la verdad que he tenido buenas críticas. No, creo que no he tenido ni una mala. Tenía mucha suerte. ¿Ya? Y suerte también porque me han ido a ver, porque de repente puedes hacer una exposición y no... Sí, he tenido buenas críticas, pero en el fondo es lo que te contaba, que ya ahora como que ya llega una... Hoy día ya no es relevante. No es relevante. Sí. En el fondo y uno se expone en el fondo, pero en el fondo ahora ya no es esta exponencia, sino que ahora... Ahora, por ejemplo, uno se plantea al exponer porque en el fondo es una posibilidad de creación. En el fondo cuando ya tienes una fecha, en el fondo, ya no te queda hasta que ponerte a trabajar, en el fondo. Pero ya no es en función de... No es en función de quiénes van o qué van a decir. Exacto, sino de quién. Es en función de crear. De crear. Ajá. Sí. Isabel, yo quisiera preguntarte por las sombras, la bruma, las emociones que pueden como perturbar el proceso creador. O lo que tú has vivido en términos como... Es que, ¿sabes qué? Mira, yo creo que igual cuando uno está abrumado, cuando hay sombras o qué, yo creo que es mejor ponerse a trabajar. Es mejor ponerse a trabajar. Seguramente vas a reflejar lo que estás creando, pero no... Pero creo que es mejor sanarse, trabajando y no dejando de trabajar. O sea, qué difícil que me estás preguntando. Sí. Pero mejor trabajar la bruma. Trabajar la bruma. Y que estás soldada, a lo mejor en un grabado negro y oscuro. Sí. Pero que dejar de hacer. Que dejar de hacer. Es como el sanador del arte. Sí, totalmente. Yo creo que es lo que me mantiene cuernos. Bien, y con esa reflexión sobre la cordura y el arte, vamos a terminar esta interesante entrevista. Isabel, muchas gracias por aceptar y reaceptar nuestra invitación. No, gracias a ti, Susana. Muchas gracias. Ok, gracias. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.